Good night compañeros, estamos aquí en Chrono Trigger y no lo dejamos exactamente por aquí, lo dejamos un poco más allí, vale, o sea lo mismo que antes allí no era, era en el otro lado, lo que ocurre es que ya he grabado unos 20 minutos de este vídeo y me he quedado atrancado, básicamente, me he quedado atrancado en el inicio de este vídeo, así que como era antes de haber llegado a hacer nada, porque ya sé por dónde es, vale, ya se supone que sé por dónde es, no estoy seguro, en realidad, pero como ya se supone que sé por dónde es, he decidido, mejor empiezo otra vez, porque 20 minutos no son muy agradables para quedarse atrancado, no creéis, incluso si hago corta, es lo mismo, así que bueno, pues eso, se supone que tengo que entrar a una cueva de estas de por aquí, o sea, a la cueva, ah, vale, vale, o no, sí o no, es que es el, no, en el bosque maldito no es, es una cosa que se llama, a ver, la tengo por aquí apuntada, es la caverna mágica, vale, es la cabeza, es la caverna mágica, no, no, no sé dónde está la caverna mágica, pero dice que es la caverna mágica y está al este de esta, esta casita, será aquí, ¿no? El este, ¿cuál era? Norte, sur, este, el este era la derecha, ¿verdad? El este era la derecha, el este era la derecha, que sí, el este era la derecha, el este era la derecha, no estoy seguro, no estoy nada seguro, ahora que lo, no sé, no sé si el este es la derecha o no, ¿eh? Lo que es que por aquí no, sí, efectivamente, el este es la derecha, bueno, pues aquí era, esto era lo que tenía que hacer, me he tirado 20 y algo minutos antes de mirarlo, oh, ¿qué está? No, no sé qué está pasando. Parad, oh, no, es Kairos, corramos, dicen todos los niños, y se sale ahí dando vuelos, una puta peonza, gracias, Kairos. Glenn, hay ocasiones en las que un hombre debe plantarse y enfrentarse a sus problemas, sus problemas, 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 dice mi abuela, problemas. Pero duele cuando te golpean, yo, no, no quiero ser como ellos, no quiero ir a otros. Sois demasiado blando, Glenn. Vamos, que es preciosa. Glenn, he decidido unirme a la orden de caballeros. Me alegro mucho, seréis de un gran caballero, estoy seguro de ello. ¿No vendréis conmigo? Yo, no puedo. Pero, ¿por qué? Sois mejor esgrimista que yo, siempre lo habéis sido. No tengo el temperamento para ser un caballero, es una verdadera batalla, el miedo me controlaría. No, perdón, en una verdadera batalla, he dicho eso, no, en una verdadera batalla. ¡No! ¡Me he caído! ¡No! La insignia del héroe. La masamune, por favor. ¡Chuuu! ¿Por qué la clavas en vez de dársela en la mano? Mi nombre es Glenn. Durante mucho tiempo he llevado a cabo los sueños y esperanzas de Kairos. Ahora también empuñaré su espada, masamune. Por eso, ahora la reclamo como mía. Acabaré con el señor oscuro magus y recuperaré nuestro honor. Cinemática, por favor, no me hagas troleo. Me subo volumen, ¿vale? ¡Vale! ¡Gracias! ¡Joder, macho! Podías haber empezado haciendo ese tipo de cosas, ¿sabes? ¿Puedes partir una puta montaña en dos y de verdad no se te ha ocurrido empezar antes? ¡Cago en la hostia! No entiendo por qué te ponen la cinemática y luego lo hacen en el juego. Mola, sí, mola, pero no entiendo por qué te ponen la cinemática y luego lo hacen en el juego. La verdad es que mola más que verlo en el juego que en la cinemática. En la cinemática se ve un poco, meh, pero si las cejes están guays. Es que aparte una puta montaña y ha desplazado el estésis, yo es que flipo. No es por nada, pero eso se llama falla transformante, ¿vale? Lo que acaba de crear este tipo es una puta falla transformante, ¿vale? Una puta falla transformante ha creado de la nada. ¡De la nada! ¿Con dos cojones? A ver, por favor, dime que ahora Frog quita daño, o sea, hace daño. Porque antes no hacía una mierda. ¿En puño ya le hagas a Mune o no? ¿Pero qué me estás contando, loco? Que tienes la espada sagrada, la mejor espada de todo el mundo. Creada con una piedra roja de hace 65 millones de años. Por favor. Un poquito de serenidad, ¿no? Que normal tampoco es, ¿vale? Que quitas menos que Crono. Que lleve una espada normal de hierro, supongo. A ver. Corta el apetazo. Hay que enseñarle magias a Frog, ¿eh? Hay que volver a la esa para enseñarle magia. Me acabo de dar cuenta. Ya de paso lo hago con Luca también, que no tengo magia. La verdad es que nunca llevo a Luca, pero es que... No sé, tiene que aprender magia en algún momento, ¿no? A ver, técnica. Ahí. Que no quiero gastar MP con nadie más aparte de Mago, ¿vale? Pero Frog ya está en la mierda. Acaba de recibir la espada sagrada y ya está en la mierda. Me cago en la hostia. ¿Cómo es posible esto? A ver. Yo flipo, de verdad. ¿Eso que habéis usado es magia? Pensaba que solo los demonios podían usarla. Tú también puedes... No, perdón. Esta es... Esta es... Marl, ¿no? Sí. No me puedes aprender a usarla. Deberíamos llevarte al fin del tiempo. Vale, me están diciendo que mejor que vaya al fin del tiempo antes de hacer nada, ¿no? Me están diciendo eso. Me están diciendo yo que tú le llevaba a que aprendiese magia porque si no estás en la mierda, compañero, ¿no? Me están diciendo eso, ¿verdad? Por si acaso, y puesto que me conozco, no voy a guardar. No, 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 no voy a guardar. Mejor no voy a guardar, me lo he pensado mejor, ¿vale? No voy a guardar. ¿De dónde aparecíamos aquí? Vale, ya, ya me acuerdo. En esta época aparecíamos por el... Por la montaña esta de aquí, ¿verdad? Por el cañón de Trus. Efectivamente. Cañón de... A ver. Cañón de Trus. Efectivamente. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Mi memoria es mala, pero no tanto. Ahora seguramente hay dos combates de estos que te saltan inevitablemente, de estos. Efectivamente, aquí hay uno. Ale, muertos. A mí me encanta hacer este tipo de cosas. Es que mueren muy rápido. De verdad, ¿por qué no quitan las batallas de estos lados una vez que has llegado a cierto punto? O sea, es que es... Ni siquiera es una complicación. No estás en ningún momento al borde de la muerte con esos bichos. Porque ni siquiera les llega el turno, vamos. Es que ni siquiera les llega el turno. ¿Por qué las dejan? Quitadla, poned bichos más fuertes. Pero no me dejéis los mismos bichos. Es una tontería bastante grande. Puedo cambiar de grupo aquí, ¿verdad? Es que paso de hablar... Bueno, no, vamos a hablar. A ver qué nos dice. Vamos a hablar con el tipo este. Vaya, un nuevo invitado de lo más peculiar. Eres de la Edad Media, ¿verdad? No le responde. ¿Me dais mi mente prodigiosa? Sí. ¿Ves? Claro que me necesitáis. Vamos a cambiarla por mal. Vamos para allá. La chica de la gafa de culo de vaso, su elemento es fuego. Vaya, tío, más raro. Parece que su elemento es agua, siendo una rana que esperabas. Ipso facto tatatatatia magia. Oh my godness. Luke aprende a usar magia. Oh my godness. No se le ve. ¿Froja aprende a usar magia? Dice. Listo. Todo puedo usar magia. ¿Los tenéis bien puestos para luchar conmigo? No. Si hacéis nuevos amigos, no dudéis en presentármelo. Me habéis caído bien. Vale. A ver qué... Se le ha puesto fuego y ya está. Fuego elemental y punto. No se le ha puesto ninguna habilidad que use fuego en la misma. A ver, vamos a probarlo. Ah, pues se le ha puesto Sanar también. Ah, no. Sanar ya lo tenía. Se le ha puesto Pyro. Y Napalm. Que es... No, esto es dentro de poco. Esto aún no lo tiene. Tornado de fuego. No sé si ahora el tornado de fuego lo hace elementalmente o lo hace con el lanzallamas aún. Llévame contigo. Si bien... Dice. No sé si suben de nivel cuando ellos están aquí. O sea, cuando ellos están en este lado de aquí, ellos suben de nivel. No estoy seguro. No, no estoy seguro. Porque el Luca está al nivel 16. 17. 600. ¿No será aquí, era? Sí, aquí era. El Luca está al 17. Y no la he subido nada. No sé a qué nivel la dejé aquí. Bueno, y el... El robot sí lo he subido bastante porque sí lo he usado mucho. Y por eso está a 18. Pero vamos, que Luca no la he usado para nada. Cero. De verdad, ¿por qué no me quitáis estas batallas de aquí? Vamos a probar la magia de... De frog. A ver, ¿tiene algún...? No, no tiene ningún... Voy a hacer un torbino ahora. ¿Por qué no? Tu técnica... Acqua. No le afecta a dos a la vez. Le pega un chillido y ya le quita vida. O 107. Vale. Pero estos no son especialmente débiles a ningún elemento. No creo. Me ha dado algo, ¿eh? Me ha dado como una especie de resplandor. ¡Ajá! Ya decía yo que iba a aprender algo todo así, ahí. Para la torrencial. Ya decía yo que tenía que aprender algo... Algo doble. En cuanto tuviese magia tenía que aprender algo doble, vamos. En el mismo momento. Porque se supone que parece que no se desbloquea, ¿no? Vale. Pero ya tenemos la magia. Así que ya podemos volver a... A esta mágica. Yo creo que voy a guardar ahora sí. Ahora sí voy a guardar. Porque ya llevamos 13 minutos. Y 13 minutos es un punto de... De reconocimiento bueno, ¿no? Un punto de reconocimiento... Normal, ¿no? O sea, no son 20. Pero está guay. Vale. La piedra rara roja. No, la rara roja piedra. La rara roca roja. La rara roca roja. No lo he dicho bien ninguna de las veces. Más que la última. Pero mágica. Oh, no. Se han animido. Guay. Mola. Voy a matarlos. Se ha quedado pillado el sprite de ese... Ahora. Vale, ahora de reaccionar. Vamos a probar las técnicas dobles. A ver qué son. Esparra torrencial. Tú. ¿Qué tienes? Sable gélido, no. Agua. Agua gélida. ¿Qué me estás contando? Agua gélida. Agua gélida. Quiero ver esto. A ver qué hace. Pero agua gélida es granizo, ¿no? Supongo. Eso es granizo, ¿no? He de suponer que es granizo. El agua gélida es granizo. O sea, no está ni congelada del todo, ni en estado acuoso, o sea, ni en... ¡Hostia puta! No, no. Le hago un agua gélida, ¿eh? Les hago un agua gélida y los mando a tomar forzac. ¿Cuántos hay? Ahí seis, ¿no? No cinco. No. Son demasiados turnos, ¿eh? Esto me va a reventar un poco la boca. Ahora le hago un... Un ciclón. Y aquí combo. Agua gélida. Estoy a reventar a todos la boca. Miradlo. Luego... Totototototo. No. No les he quitado nada. Pero el agua gélida debería afectar a todos, ¿no? Se supone. Vamos a verlo. Sigo diciendo que agua gélida como que no queda muy bien, ¿eh? O sea, agua gélida... Eso no es agua gélida. Eso es un cristal. Eso es lanzarle un cristal al enemigo y ya está. Ya acabar por culo. Eso es cristal levitante Y tal, a lo mejor magia de gravedad Pues sí pega, pero magia de agua y hielo No, no le veo Supongo que es por la burbuja ¿Qué es lo que está pasando, macho? Menos mal que he ido por la magia Porque es que si no A ver, técnica A ver, sablez No Corta en X, no No, 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 le hago un ataque normal Y con estos le hago el agua Es que no tengo ningún Ningún ataque de muchos O sea, de muchos De muchos bichos al mismo tiempo con Crono, macho Y este le ataca a todos, también O sea, si fuese con Crono tengo el de El de robo, pero Con Frog solo tengo el de Espada X o algo así O corte X o algo así Algo así es, no me acuerdo Hay un murciélago, ¿lo veis? ¿Por qué no sigo un murciélago? Bueno, da igual Voy a ponerme más vida Sobre todo Y más Sobre todo más éter O sea, más Bueno, todavía no, ¿no? Todavía no No, no, todavía no Va a aguantar Tres combates más O dos Si no lo gasto como un imbez Hostia puta Hay un mensaje escrito en sangre Cuidado con los jugulares de la torre de magos Golpeales con un arma Y aumentará su defensa física Atácales con magia Y aumentará su defensa mágica ¿Tú es que quieres que haga? ¿Qué hago entonces? ¿Cómo lo hago? Es imposible Voy a guardar aquí Voy a guardar cada dos minutos Si puede ser posible, ¿vale? Porque tarda Un segundo en guardarse Uf, venga Hemos llegado Ya sabía yo que los murciélagos iban a cerrar ¿Por qué me persigue un murciélago? ¿Veis? Ese murciélago no se quita de ahí Mola porque Según la perspectiva Esa torre es súper pequeña No súper pequeña tampoco Pero va muy, muy pequeña Según la perspectiva Porque la puerta estaba en un lado Y la torre estaba justo Justo pegada Es súper pequeña Según el El eje de reducción Lo que es la ecuación de reducción Es súper pequeña la torre La torre del señor oscuro Le he puesto otra voz a Froja Que sí ¿Veis? Es que Según el eje de reducción De lo que es el ángulo de reducción De la propia pantalla Teniendo en cuenta que es una vista simétrica De esta de tal Es muy pequeña Pero no, en realidad no Es una dañón bastante grande De suponer No me digas más Estos van a ser expertas O sea que sí ¿No? Venga ya Esto es muy típico de poner Dice El de no sé El de al lado miente El de no sé qué Dice la verdad Es muy típico Típico No veo nada No veo que se le pueda dar Ninguna palanca Ni nada No se puede mirar Pero ¿Por qué me sigo Un murciélago, macho? ¿Es el señor oscuro Observándome o cómo? Un momento Un momento Sigue ahí Vale, sigue ahí No voy a hablar con ella Voy a mirar que en el otro lado Antes de nada Niños A ver Una mujerzuela O niños No sé cuál es La mejor decisión No sé No sé No sé No sé ¿Veis que no hay música, no? Este es nuestro tesoro Vamos a jugar El rey What What the Nadia Perdonadme No, no No, no No lo está diciendo ¿Dónde está? Perdonadme Estaba equivocado Por favor Regresad al castillo Frog ¿Estáis a salvo? Dice Pero ¿Qué es esta gente? Creo no Así que has estado Por aquí desde la feria Me tenías preocupada ¿Qué ¿Qué coño está pasando? ¿Por qué está toda esta gente aquí? A ver A ver A ver Un momento Un momento Que hay algo Que no estoy comprendiendo Persiguen, eh Me están persiguiendo En realidad Eso me están persiguiendo Voy a Voy a ir a la otra sala Que parece que era alguien Que no conozca Era un de esto estándar Es que ni ni música Ni nada, macho Me está poniendo muy nervioso esto Sí, parecen bichos estándar O sea NPCs estándar Por lo menos El El Este A ver Tú que me dices Que es la que está andando Izquierda o derecha No, tío Me da mucho miedo, eh Hacia arriba O hacia adelante Vamos a ir hacia adelante Vamos a ir hacia adelante Me está dando muy mal rollo esto Me cago en la puta Tío Creo que estáis a salvo No, este también va hacia arriba Pero más estéticamente ¿Esa va del rey? Al menos sé que no es por ahí Bueno Pero esa es Esa es la madre de Crono, ¿no? ¿Por qué? Sé que es mentira Todo esto O sea, me huele a que A que esto son Ilusiones o algo así Del Señor Oscuro Porque no creo que El Señor Oscuro Pueda viajar en el tiempo No me entendáis mal A ver, pues venga Vamos a jugar Estos son los niños del otro lado Eje, jeje Tío, me está dando muy ¿Por qué no hay música? Me está dando muy mal rollo Dios Me está poniendo muy incómodo esto, eh No, no sé Es una sensación muy extraña Es que no hay música, tío Una espada Refugio Eso no me gusta Ether Una espada No, no, no No me estoy enterando No me estoy enterando Está cerrado todo ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Qué cojones? El murciélago, ¿verdad? No, no, no El murciélago no ¡Ufí! Bienvenido a nuestra guardia Guarida O debería llamarte Señor ranita La verdad es que Lo esperaba Volver a verte Esos de ahí Son tus reemplazos Para Kairus Los magos Está un poco ocupado Ahora Así que en estos momentos Soy yo Quien está al mando Pero antes de enfrentarte A mí Tienes que derrotar Al maestro De Esgrima Slash Y a Flea La maga Oh Y por supuesto A bichos estándar A las 100 bestias De esta guarida ¿Qué me estás contando, loco? ¿100? No me jodas 100 son muchas, ¿eh? A ver Técnica Agua gélida A ver cuánto les quito Vale Son bichos estándar De toda la vida de Dios Creo Les quita más la magia De su morer, ¿no? Hombre, son subordinados Pero vamos No deberían aguantar mucho En ningún caso Vale Bien No me jodas ¿Quieres nuestro tesoro? No En serio Es bueno saberlo Hombre, depende de lo que sea A lo mejor A ver Vamos a preguntar Vamos a decirle Sí, ¿por qué no? Muy bien Pero primero Por favor, juega con nosotros Venga Ya me lo imaginaba Ya, ya me lo imaginaba Tranquilos Os mato en nada Electro Combo Agua gélida No sé cómo hacerlo De verdad Es que Me ha dicho el de antes Dice que si les pego con magia Le sube la defensa mágica Si les pego con Con normal O sea, básicos Les sube la defensa física Esfera de barrera ¿Cómo? A ver Vamos a tener Luce el daño mágico Un 33% Esto es un montón, ¿eh? Básicamente Un ter... O sea Te deja O sea, te hace solo Dos tercios de daño Allí será Donde os encierre Por favor Dese Vale Ha cambiado El tal Tenía que haberle Puesto mociones A ver Técnica Electro No Técnica Agua gélida Venga La torrencial No Agua gélida Vamos Agua gélida Ahí Vale Le tenía que haber Atacado con electro Al de en medio Porque seguramente Es más Con vida Que el otro O sea Que los demás Les cura Les cura Les cura la vida Vale Pues técnica Joder macho Estoy en la mierda, ¿eh? Vale Técnica Corte X Tú Objeto Ultra Poción Y a frog Ah, no No me ha dado tip Mejor, mejor Me lo puedo poner Desde el inventario Mejor Y así de paso Me pongo a éteres Porque, coño A ver Bueno, hay música ahora Bien Pero es música Un poco Bueno Bien Éter 1 No 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 me sirve de nada Vale Froch, estáis a salvo Ahora ya no lo estáis Dice Pero no por mucho tiempo Me imaginaba algo así ¿En serio hay 100 de estos? ¿De verdad? A ver Corte X Aquí Vale Muertos Supongo Efectivamente Y ahora técnica Agua gélida Ahí Yo voy a carmesí Necro Necrosí O sea algo así No lo sé No lo he leído bien Quiero llegar al final De alguna de estas salas La sala de allí Estaba vacía Así que tiene que ser Por la izquierda Vale Bien Froch ha subido de nivel ¿Alguna habilidad? No Ahora la madre Me tenías muy preocupada Eres muy travieso Lo mejor es que mueras Gracias Mamá Yo también te quiero No Me he equivocado Hostia Lo que le quita Vamos Vale Técnica Acuchillar Ahí Muy bien Da igual que le cure 600 y pico El máximo que tiene Son unos 300 O 400 O algo así Ah pues no Menos de 200 Mira 250 Mejor dicho Menos de 250 Vale ¿Vos sois Flea La maga? Flea No lo sabe Vale Voy a pegarle Un golpe normal Vale What the fuck No Esa no era Flea ¿Dónde estará la verdadera? Aquí estoy Justo a tu lado Me lo imaginaba Me lo imaginaba Saludos Verdecito ¿Quién se supone Que es? Es una maga Muy poderosa No podéis No bajéis La guardia Flea No es una mujer Frágil Como parece Sí, sí Al fin y al cabo Soy un hombre ¿No? Ah 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 Al fin y al cabo Soy un hombre ¿Es un tío? Hombre o mujer Da lo mismo Dice Pobre ranita ¿Es un transexual? Supongo Pobre ranita Debes haberte sentido Muy solita Desde que Kairus Te abandonó Y por supuesto Por convertirse En ese espanto ¡Qué horror! Pero aún así Parece que has hecho Nuevos amiguitos Para jugar y divertirte Dejad que me divierta Yo también Me tendría que haber puesto Voz de Voz de transexual De verdad Pues estamos en la mierda Porque no hay punto de guardado Básicamente A ver Vale Vale Objeto Ether plus Crono Estamos un poco en la mierda Pero no hay problema Vale A ver Acuchillar Objeto ¿Eh? ¿Qué ha pasado con Frog? ¿Lo han dormido? Vale Técnica Torbellino aura Es que estaba en la mierda Estaba un poco en la mierda Han dormido Frog Me cago en la hostia Ceguera No me jodas Y por qué Y por qué Eso no le afecta A Frog Macho Vale No Me han dormido Vale Atacar No Fallo Técnica Cura 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 ¿Cuál está peor? Frog Ahora uso una panacea con Frog Un momento Es que tengo que curarle Esta es la mierda Pura Objeto Panacea A ti mismo Tu Combo Sable Gélido Vamos a ver Cuánto le quita la magia 300 Vale La magia también le quita Vale Técnica Acuchillar No Vale Tu Panacea A Frog Muy bien Combo Corte X Casi 400 Vale Técnica Torrellino Aura Hostia ¿Qué está pasando? No me lo mata Me mata Me mata a Crono A Crono me lo mata Objeto Ultra Poción Crono Técnica Hielo Ahí En cuanto le peguen Un tortazo a Crono Le quitan la confusión En principio Claro que si no le quitan Si no le dan Ningún tortazo No Me lo van a dejar Dos dormidos De verdad Vale Ese le he dado Cura No No, no, no Cura, 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 cura ¿Pero qué haces? Macho Cúrate a ti misma Tío Me están dejando en la mierda Con los Con los Me están dejando en la mierda Con los efectos Nocivos De verdad ¿Pero qué haces? No, no, no No, no No, no No ¡Gracias! Vale, técnica, corte el metazo de nuevo Vale, la ha levantado ¿A qué no la ha levantado? Bien, hielo Técnica, no, ciclón no Acuchillar Vamos rápido Estoy a punto de morir, eh A puntísimo de morir Es que no hay un punto de guardado, eh Estoy mal de EPM Bien, bien, gracias Dios, por fin Menos mal, Dios, me cago en la hostia Cron ha subido de nivel Mal ha subido de nivel Aprendo prisa, gracias, gracias, gracias No puede ser Soy demasiado bella Pero eres un hombre Hostia Un momento, me llaman al móvil Un momento Vale, compañeros Sigamos Que me habían llamado por teléfono Porque yo qué sé No sé A ver, qué es esto Cápsula de magia Voy a usar ahora mismo, vamos Dios, que estoy un poco en la mierda Pero bueno, compañeros Llevamos mucho tiempo aquí, eh Pero mucho, mucho tiempo En este capítulo Así que Si entiéndolo mucho Vamos a dejarlo por aquí Ha sido una llamada abrupta Pero me ha servido Para Para ya terminar el capítulo Así que Primero vamos a usar la cápsula de magia Que luego se me olvida Aquí Crono ¿Por qué en Crono? Porque Crono tengo los estés dobles Con prácticamente todos Y Crono es un personaje Que nunca se tiene que ir Así que Vamos a subirnos la vida A tope Afortunadamente vale que Los estados alterados Se eliminan Al momento de De salir del combate Así que Perfecto Vamos a subirle también esto También esto También esto Perfecto Uff Y no podemos guardar aquí Así que Si entiéndolo mucho Ya os lo dije Pero voy a tener que hacer Un safe state Vale Solo para Para guardar Teniendo en cuenta Que voy a dejar de jugar Por hoy O por ahora O por esta zona Así que voy a tener que cerrar Emuladoras Por lo que Tengo que hacer un safe state Vale Safe state Safe Uno Vale Lo habéis visto ahí Que se ha guardado Perfecto Eh No os quiero mentir con estas cosas No me gusta mucho Hacer lo de los safe state Pero es que Si no No cierro el emulador nunca Así que Ale Espero que os haya gustado Dejad un like Y un comentario Porque si no No existís Para mí Nada Chao